Después del partido de México, escuché declaraciones del capitán de la selección, Brian Ruiz, prácticamente implorándole al dictador sanitario de Costa Rica, el señor Daniel Salas, ministro de salud, que aumentara el aforo del Estadio Nacional, que permitiera que hubiera más público en el Estadio Nacional. Y es que uno ve los partidos de eliminatoria en otros países, inclusive dentro del grupo en el que nosotros estamos participando, ve uno el partido entre Estados Unidos y Canadá, bueno, a estadio lleno, ve uno el partido contra Panamá y ve uno que el estadio estuvo bastante lleno, partido entre El Salvador y Honduras también. Y entonces uno ve el Estadio Nacional, dejemos a un lado el error garrafal de la Federación de Fútbol de cobrar esa millonada por los poquitos asientos que estaban autorizados y por lo tanto tuvieron inclusive menos público del que estaban autorizados a recibir. Pero ese llamado que hace Brian Ruiz al dictador sanitario para que tenga misericordia del fútbol y del espectáculo y de las personas que trabajan en este tipo de actividades económicas, diciéndole, mire, aumente, aumente el aforo, usted perfectamente, si usted ve el tamaño del estadio y los aforos que están autorizados para las iglesias, los aforos que están autorizados para restaurantes, para diferentes lugares donde participan personas, bueno, en esas condiciones, ¿por qué ustedes no permiten un mayor aforo? Yo acabo de hacer la reservación de un auditorio para realizar la Asamblea Nacional del Partido de Unión Liberal en estos días. Un auditorio con capacidad para 450 personas tiene un aforo autorizado para más o menos unas 200 personas. Entonces, dice uno, bueno, si la proporción es casi que el 50%, digo usted que el 30%, si en el estadio nacional caben 15.000 personas, pues el aforo entonces debería ser no menos de 5.000, puede ser 7.500 personas, lo que fuera. Pero bueno, este es parte de lo que estamos sufriendo en Costa Rica con esa dictadura sanitaria. Y entonces luego vienen las contradicciones. Permiten cierta presencia de público en los partidos de la Selección Nacional. Ah, pero si juega esa prisa en su estadio o la liga en su estadio o cualquier otro equipo en su estadio, no les permiten que haya público. Esa es parte de las inconsistencias de este ministro de Salud, que a mi juicio deben ser repelidas por la gente y las personas involucradas deben golpearle la mesa a este dictador sanitario que está tomándose estas atribuciones más allá de sus competencias. Definitivamente hay abusos en la forma en que el ministro Salas ha manejado este tema del combate a la pandemia. Y eso, a mi juicio, no soy yo el socio de estos equipos como para llegar y hacer los reclamos correspondientes, pero a mi juicio estas personas, tanto esa prisa como la liga, como los diferentes otros equipos de fútbol, podrían meterle algún tipo de demanda al Estado costarricense por las pérdidas que han sufrido con estos cierres absolutamente irracionales del ministro de Salud. Salud.